De una manera estúpida Te has burlado de mí De una manera estúpida Te has reído de mí En mi propia cara Ante mis propios ojos Con un amigo del alma Se ve que no te importo nada Tendría que llorar por ti Y me río como un loco Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana Y me río, me río, me río, me río Me río Y tendría que llorar por ti Y me río como un loco Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana Y me río, me río, me río, me río Me río De una manera cómica Te has portado conmigo De una manera cómica Se ha portado el destino Yo no me lo esperaba Se ve que soy un tonto La vida tiene jugadas Que perden unos y otros Ganan Tendría que llorar por ti Y me río como un loco Y tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana Y me río, me río, me río, me río, me río Me río Tendría que llorar por ti Y me río como un loco Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana Y me río, me río, me río, me río Y me río, me río, me río, me río Y me río, me río, me río Y me río, me río, me río, me río, me río Y me río, me río, me río, me río Y me río, me río, me río, me río Y me río, me río, me río, me río